Hola, hola mis bellezas, ¿cómo están? Las saludo nuevamente con mucho, pero mucho, mucho, mucho cariño. Mi nombre es Rocío, por si eres nueva por aquí, te invito a que no te vayas sin suscribirte si mi contenido es de tu agrado. Y también no te olvides de activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videitos. Y bueno muchachas, el día de hoy traigo este video, preguntas y respuestas sobre la elaboración de tutús, cómo hacer un tutú, y es en agradecimiento al gran éxito que ha tenido este video, gracias a ustedes. Y pues bueno, dije por qué no complacerlos en tantas preguntas que me han hecho, creo que se merecen este video. Por si te interesa este tema, te invito a que te pongas cómoda y sigas viendo el video. Ok chicas, vamos a comenzar y pues la primera pregunta yo la anoté aquí. Anoté las preguntas más frecuentes que se repiten y se repiten de diferente manera, pero en cierta forma son las mismas preguntas y para no hacer tan largo este video decidí resumir en... todas esas preguntas en solo... son 10 preguntas más una que va de regalo para ustedes. Así que la primer pregunta es... ¿Cuántos rollos de tul necesito para hacer un tutú? Esto va para todas las edades, de 0 a hasta 30, 40 años, porque hay personas que me han preguntado ¿Tengo 34 años? ¿Cuántos rollos de tul necesito? Tengo una niña de 4 años, ¿cuántos rollos necesito para hacer un tutú para ella? Ok chicas, esto es así. Si tú quieres hacer un tutú, lo que tienes que hacer es medir la cintura de tu pequeña o tu cintura y medir el largo, de qué tan largo quieres el tutú. Hay personas que me han dicho, no pues es que yo lo quiero de largo hasta abajo de la rodilla. Entonces, pues es lógico que te vas a llevar más rollos de tul o más metros de tul. En este caso, los rollos de tul, pues es ahora sí que a diferencia de qué tan largo lo quieras y qué tan ancha sea tu cintura. Así que va de 4 rollos hasta 7, 8, 9 rollos, dependiendo. Y también, si lo quieres bien tupidito, bien esponjadito, te sugiero que le metas un poquito más. Así que, para una niña de 4 años, yo me llevé más o menos 5 rollos, pero así, bien esponjadito, bien esponjadito. En este video del tutú, de este que está apareciendo por aquí, me llevé 4 rollos. Fue para una niña de 4 años exactamente, así que lo hice bien tupidito. Con 3 me quedó, pero dije, no, yo lo quiero bien tupidito, bien esponjadito, así que le metí uno más y así es como quedó. El listón, listón, pues depende de la cintura, así que, pues no, no te sé decir una cantidad exacta ni de tul, ni de listón. Solo va siendo debido a las medidas que tú necesites hacer. Segunda pregunta, chicas, la segunda pregunta es, ¿cuánto necesito para comprar todo lo que lleva el tutú? Ok, esta es una pregunta, pues ahora sí que global. ¿Por qué? Porque en diferentes ciudades hay diferentes costos, así que en donde yo vivo es provincia, así que nos cuestan un poquito más caras las cosas. Pero creo que va más o menos a nivel. El rollo de tul aproximadamente ahorita está en 30 pesos. Y el metro de tul está a 20 pesos, chicas, así que ustedes vean qué les conviene más. Entonces, aproximadamente cuánto necesitas para hacer un tutú, depende para qué edad, qué tamaño y qué cantidad de tul necesites. Si tú necesitas un tutú para una niña de, vamos, 6 años, te llevarías más o menos como unos 6 rollos y de largo, obviamente quedaría un poquito corto, que sería de unos 30 centímetros. Y serían más o menos 180 de los 6 carretes de tul, más el listón que te puede costar 4 pesos el metro, si te compras 2 metros para hacerle un moño bien voluminoso. Pues te lleva 188 pesos para una niña de 6 años, igual hasta para una de 8 años sería casi la misma cantidad. Vamos con la tercera pregunta y es, ¿cuánto es el ancho de cada tira de tul? Ok, chicas, si compras el tul por metro, es lógico que ahí tú tienes la opción de dejar el ancho, de decidir o elegir el ancho que quieras tú cada tira de tul. Lo puedes hacer desde 10 hasta 15 centímetros. ¿Por qué no hacerla más chiquita, chicas? Porque realmente no sirve, se arruga bien feo y sería un desastre total. Y pues creo que lo más recomendable son 15 centímetros, que es lo que trae cada rollo de tul. El rollo de tul trae 15 centímetros de ancho. ¿Cuántos rollos de tul necesito? Ok, es lo que les comentaba antes, no es una cantidad exacta, pero varía. Si lo quieres para una bebé, es lógico que te llevarás unos 2 rollos. Si lo quieres para una niña de 2, 3, 4 años, te llevas de 3 hasta 6 rollos y así sucesivamente va aumentando dependiendo el largo y el ancho de cada tutu. La pregunta número 5, chicas, es, ¿qué es mejor, listón o resorte? Ok, aquí en esta pregunta yo les respondo muy amablemente. Tengo otro video donde les hago un tutu de resorte, por aquí va a estar apareciendo y en la cajita de la descripción les voy a dejar el link. Realmente es mucho más fácil con listón, porque es práctico y rápido. En cambio con el resorte le batallas un poquito más, pero también queda muy muy bonito y súper práctico porque nomás lo metes. Igualmente el listón solo tienes, es cuestión de amarrarlo, hacerle su mollito y listo. La diferencia es que el listón se corre un poquito, o sea, en la cintura de la pequeña. Si lo pones sobre un payasito, pero si lo pones a la piel no se mueve. En cambio el tutu de resorte no se mueve porque se ajusta directamente a la cintura. Entonces, ¿cuál es mejor? Realmente ustedes sabrán decirme, porque esto ya es a opción de cada quien. Ok, chicas, vamos con la pregunta número 6 y esta dice así. ¿Aproximadamente cuántas tiras de tul necesito? Ok, esto se va otra vez para atrás y vamos con la pregunta número 1. No es una cantidad exacta, chicas, dependiendo la medida de cada tutu es la cantidad de tiras que te vas a llevar. Para el tutu de este video yo me llevé 140 tiras aproximadamente, así que depende del largo, del ancho, la cantidad de tiras que te vas a llevar. La pregunta número 7, muchachas, es la siguiente. ¿Por qué tiene que haber una tela de tercio pelo debajo al cortar el tul? Ok, muchachas, esto es bastante simple. Para que no se corra el tul a la hora de cortarlo, para que no se te mueva y esto facilita el corte de tul, más que nada por metro y también por rollo porque pues acomodas la tira, la cortas. Es mucho más fácil y te facilita el trabajo. La pregunta número 8 dice así. ¿Siempre tiene que llevar medidas? Pues realmente y francamente no. No siempre tiene que llevar medidas. Si lo haces para vender, claro que tienes que tomar medidas para que hagas un buen trabajo, un trabajo limpio y excelente. En cambio, si lo quieres para uso personal, pues realmente no es necesario llevar medidas. Créanme, yo para el tutu, pues ahora sí que le hago a mi hija para algún bailar o algo, solo mido su largo y el ancho para sí mismo hacérselo y no le vaya a quedar tan flojo y tampoco tan largo. Pero realmente no es necesario tener medidas exactas. Pregunta número 9, muchachas, y esta es la siguiente. ¿Se puede hacer un tutu para muñecas? Por supuesto que sí y para esto no necesitarás ni un rollo de tul, ni siquiera la más mínima parte del rollo porque pues son para muñecas pequeñas, barbies, etc. Y realmente no necesitas tanto tul y además es súper rápido para hacerlas. La pregunta número 10, chicas, pero no la fina. ¿Tiene que ser tul delgado o grueso? Esta es una pregunta reciente y creo que realmente tiene que ser delgado. Para que no pique en el cuerpo, para que esto te facilite el trabajo a la hora de elaborarlo y además creo que es bastante, bastante más fino, muy bonito y queda mucho más elegante con tul delgado que con el grueso. Realmente el grueso solo se ocupa como para hacer vestidos esponjados, etc. Así que yo te recomiendo que sea delgado. Y vamos, chicas, con la pregunta del millón que es la siguiente. ¿Qué tul es mejor? ¿Rollo o metro? Pues realmente, muchachas, esta pregunta es súper sencilla de contestarles. Para mí el mejor rollo, súper práctico, si te gusta hacer las cosas rápidas y tanto rollo, pero pues realmente el de rollo porque ya viene en las tiras, ya solo vas a cortar la medida de cada tira. Así que es mucho más fácil y creo que te facilita mucho más el trabajo. Y bueno, mis bellezas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Si fue así, no se olviden de regalarme sus deditos arriba y también de compartir el video para que más chicas nos puedan ver. Así pues mis bellezas, que Dios nos las bendiga y nos vemos en el próximo video. Adiós.